Una de las leyes más interesantes y si se pudiera utilizar la palabra más revolucionarias, por decirlo de alguna manera, en toda la historia de la humanidad, es la que nos encontramos hoy precisamente en el libro del Levítico. ¿Qué nos dice? Se trata del año llamado jubilar. De ahí viene la expresión jubileo, de ahí viene jubilación y jubilado. ¿Quién es un jubilado? Un jubilado es el que ha tenido ya su jubilación y esto está relacionado con júbilo. Todo eso es de la misma familia. Año jubilar, jubileo, jubilación, jubilado, júbilo. Júbilo, es decir, alegría exultante por una etapa que se ha concluido. A veces los jubilados no tienen esa experiencia, a veces incluso entran como en depresión. Pero la idea original de jubilarse es sentir el gozo de una tarea que se ha concluido, una etapa que se cierra, pero que se cierra después de dar abundantísimo fruto. Bueno, el año jubilar, es decir, el año del jubileo, es algo parecido a un ciclo que se cierra y es una manera de dejar descansar la tierra por un lado y una manera de que cada familia recupere su propia posesión y este es el aspecto más revolucionario que venimos comentando. Porque en realidad la ley que aparece en el libro del Levítico lo que dice es eso. Lo que dice es que después de 50 años la tierra debe volver a sus propietarios originales. Es una ley increíblemente drástica, si se quiere, de un alcance impresionante, porque lo que está diciendo es que el reparto original, lo que Dios dio originalmente, permanece. Se le da un margen a la gente para que en realidad arriende más que vender, arriende la tierra, pero nadie debe quedar desposeído. Después de un tiempo, como que se resetea todo, todo vuelve a su comienzo y de esa manera no tiene que haber pobres. De hecho, así lo dice el libro del Deuteronomio, no habrá pobres en tu tierra. Y por eso digo que es un plan revolucionario. Este plan, si uno mira la realidad de la historia de Israel, es verdad que no se cumplió mucho. O sea, el pueblo no fue particularmente obediente a esta ley del jubileo y especialmente a eso de que la tierra volviera a sus antiguos dueños. Pero el hecho de que se haya planteado en realidad nos está contando un dato teológico que no hay que dejar pasar. Y es que Dios es el verdadero dueño de la tierra. Dios le está prestando ese pedazo de tierra a una familia o a unas personas para que lo trabajen. Pero ellos tienen que cuidar esa tierra porque la tienen también que dejar descansar. Ellos no pueden sentirse tan dueños de esa tierra como para hacer lo que les venga en gana. Si, por ejemplo, pretenden venderla, acuérdate que después de todo tiene que volver a sus dueños originales, a la familia que lo tenía primero. Así que lo más interesante, más incluso que el dato social o el dato de justicia que está implícito en esta ley, lo más interesante es ese dato. Dios es el verdadero dueño de todo y que nosotros en realidad que somos, somos simples administradores y que por eso al entrar en relación con otras personas, nuestro principal criterio ha de ser lo que me ha dado Dios, yo también lo pongo al servicio tuyo. Lo que ha hecho Dios posible en mi vida, yo también lo quiero hacer extensivo a ti. Eso es lo que proviene de la alianza que Dios ha hecho con su pueblo en el monte Sinaí. Esa es la verdadera vida y esto es más profundo que el hecho ya de por sí notable de una legislación con tanto impacto en el aspecto social o en el aspecto económico. Así que pidamos al Señor que nos dé ese espíritu, que nos dé ese espíritu de no sentirnos tan dueños de las cosas que al fin y al cabo tendremos que dejar cuando nos vayamos de esta tierra. Que no nos sintamos tan dueños, más bien que nos sintamos gozosos y generosos administradores de los bienes que son para todos. Y así el mundo se volverá un lugar más amable para vivir y podemos encontrar que nosotros somos expresión de la misma bondad que hizo posible nuestra propia vida. En el Evangelio de hoy ponemos ante la mirada de nuestro corazón a un hombre ejemplar, San Juan Bautista, el precursor de Jesús. En el calendario romano es el único santo de quien se celebra tanto el nacimiento como la muerte, que tuvo lugar a través del martirio que es el episodio que leemos en la liturgia de hoy. Gran parte de su memoria se remonta a la dedicación de una cripta de Sebastián, San María, donde ya a mediados del siglo IV se veneraba su cabeza. Su culto se extendió después a Jerusalén, a las iglesias de Oriente y a Roma, con el título de Decapitación de San Juan Bautista. Estas pequeñas referencias históricas nos ayudan a comprender cuán antigua y profunda es la veneración de San Juan Bautista. En los Evangelios se pone muy bien, muy claro, de relieve su papel respecto a Jesús. En particular San Luca relata su nacimiento, su vida en el desierto, su predicación y San Marcos y San Mateo nos hablan de su dramática muerte en el Evangelio de hoy. Juan Bautista comienza su predicación bajo el emperador Tiberio en los años 27-28 d.C. Y a la gente que se reúne para escucharlo, la invita abiertamente a preparar el camino para acoger al Señor, a enderezar los caminos desviados de la propia vida a través de una conversión radical del corazón. Pero el bautista no se limita a predicar la penitencia, la conversión, sino que reconociendo a Jesús como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, tiene la profunda humildad de mostrar en Jesús al verdadero enviado de Dios, poniéndose él a un lado para que Cristo pueda crecer, ser escuchado y seguido. Como último acto, el bautista testimonia con la sangre su fidelidad a los mandamientos de Dios, sin ceder o retroceder, cumpliendo su misión hasta las últimas consecuencias. San Beda, el Venerable, monje del siglo IX, decía así en una de sus homilias, San Juan dio su vida por Cristo, aunque no se le ordenó negar a Jesucristo, solo se le ordenó callar la verdad. Así, al no callar la verdad, murió por Cristo, que es la verdad. Precisamente por el amor a la verdad, no admitió componendas y no tuvo miedo de dirigir palabras fuertes a quien había perdido el camino de Dios. Viendo esta gran figura, esta fuerza en la pasión, en la resistencia contra los poderosos, preguntamos, ¿de dónde nace esta vida, esta interioridad tan fuerte, tan recta, tan coherente, entregada de modo tan total por Dios, y para preparar el camino de Jesús? La respuesta es sencilla, de la relación con Dios, de la oración que es el hilo conductor de toda su existencia. Juan es el don divino durante largo tiempo invocado por sus padres Zacarías e Isabel, un don grande, humanamente inesperado, porque ambos eran de edad avanzada e Isabel era estéril. Pero nada es imposible para Dios. El anuncio de este nacimiento se produce precisamente en el lugar de la oración, en el templo de Jerusalén. Más aún, se produce cuando a Zacarías le toca el gran pilvegio de entrar en el lugar más sagrado del templo para hacer la ofrenda del incienso del Señor. También el nacimiento del bautista está marcado por la oración, el canto de alegría, del avance y de acción de gracias que Zacarías eleva al Señor y que rezamos cada mañana en laudes, el benedictus. Ese canto exalta la acción de Dios en la historia e indica proféticamente la misión de su hijo, Juan, preceder al Hijo de Dios hecho carne para prepararle los caminos. Toda la vida del precursor de Jesús está alimentada por la relación con Dios, en especial el periodo transcurrido en regiones desérticas, las regiones desiertas que son lugar de tentación, pero también lugar donde el hombre siente su propia pobreza, porque se ve privado de apoyos y de seguridades materiales y comprende que el único punto de referencia firme es Dios mismo. Juan Bautista no es solo hombre de oración, de contacto permanente con Dios, sino también una guía, una guía en esta relación. El evangelista San Lucas, al referir la oración que Jesús enseña a los discípulos, el Padre Nuestro señala que los discípulos formulan la petición con estas palabras, Señor, enséñanos a orar como Juan Bautista enseñó a sus discípulos. El pasaje que hoy escuchamos sobre San Juan Bautista nos recuerda también a nosotros cristianos de nuestro tiempo que el amor a Cristo, a su palabra, a la verdad, no admite componendas. La verdad es verdad, no hay componendas. La vida cristiana exige, por decirlo así, el martirio, es decir, el testimonio de la fidelidad cotidiana al Evangelio, es decir, la valentía de dejar que Cristo crezca en nosotros, que sea Cristo quien oriente nuestro pensamiento y nuestras acciones. Pero esto solo puede tener lugar en nuestra vida si es sólida la relación con Dios. La oración no es tiempo perdido, no es robar espacio a actividades, incluso a las actividades apostólicas, sino que es exactamente lo contrario. Solo si somos capaces de tener una vida de oración fiel, constante, confiada, será Dios mismo quien nos dará la capacidad y la fuerza para vivir de un modo feliz y sereno, para superar las dificultades y dar testimonio de Él con valentía. Que San Juan Bautista interceda por nosotros a fin de que sepamos conservar siempre el primado de Dios en nuestra vida. Amén.